Buenas tardes para todos esos seguidores de José Torres alia La Chepina una de las personas más como les puedo explicar más mentirosas y haciendo contenidos de que va al dealer que supuestamente compra un Corvette o compra Mercedes está bien se vale y más cuando las personas lo apoyan y miran sus reviews en fin yo mi opinión es estas quien recuerda cuando recién compró el rancho por allá como en septiembre que él iba a hacer un evento para reivindicar su casa su nuevo rancho el 29 de octubre que iba a ser un domingo supuestamente estaba invitando a toda la gente que iba a tener cantantes iba a tener grupos artistas y en fin si se dan cuenta ahorita si lo analizan y lo piensan todo eso era puro puro show todo era mentira nomás él estaba a hacer contenido ok ya les va porque porque les digo esto cuando ya no se hizo por x cosa que porque la ciudad le puso restricciones que no podía hacer nada ningún evento ocupaba permisos ocupaba muchas cosas legales en fin no se hizo y supuestamente eso fue lo que pasó pero era puro show de él nomás era para hacer contenido después de que para para ese tiempo que no se hizo nada supuestamente porque la ciudad no lo permitió recuerdan si es que recuerdan que dijo que lo iba a posponer para el mes de enero que iba a tener todo permiso y que iba a hacer todo con tiempo legal y para hacer ese evento que quiere hacer en su rancho ya pasó enero 2024 que hizo no hizo nada si me explico nomás para que vaya analizando y piensen en esa persona que es una persona falsa que nomás hace vídeos contenidos para él hacerse pues para seguir haciendo sus contenidos vidales que reviews y todo eso porque él no quiere dejar esta vida de las redes sociales porque le está yendo bien gracias a uno que lo sigue pero la verdad últimamente los últimos vídeos de los últimos dos tres meses la verdad no no ya no ya no me llama la atención ya cambió mucho ya perdió la persona que según porque lo seguimos a él por su humildad pero ya ahorita ya nada que ver de eso nada nada se le ha subido mucho se cree un dios se cree que él lo puede todo en fin su música no me gusta mintió que iba a ser un evento ahora en enero ya estamos en febrero a primero de febrero del 2024 ya estamos en enero se fue como si nada y nunca comentó nada supuestamente el evento que iba a ser en su rancho que lo hubiera propuesto para enero 2024 estamos en febrero analícenlo piénselo para que miren que todo lo que él hace y dice todo es falso es nomás para tener contenido anteriormente cuando la gente lo pidió seguir era porque era un poquito más real a eso me refiero que era más realista que dice las cosas que así era y que así pasaba pero de un ejemplo de acá de septiembre para acá para mí me decepcionó es una persona que para mí lo personal es más falso que nada y con todo respeto esa persona pronto va a caer porque ya mucha gente se está dando cuenta de lo mentiroso y todo lo que es que se ya se le subió y quiero humillar a la gente nos quiero humillar a nosotros y él dice que va a comprar uno de estos este carro que lo puede comprar de de allá de patingán michoacán ya se mira muy mal se mira muy la verdad ya se le subió ya no sabe cómo pero cómo analizar las cosas cómo explicarse cómo cómo tener contenidos más reales porque todos los contenidos que haces son falsedades y la verdad lo personal para mí no me gusta y pues ahí se los dejo este vídeo analícenlo para que miren que todo lo que hace el contenido que hace ya no ya no es real ya es todo pues como si se todo preparado todo es nomás para hacer contenido y pues cuando él se hizo famoso se hizo porque era más real por eso se hizo famoso pero ahora de tres o cuatro meses para acá no la verdad no me ha decepcionado ese compa se le subió se le subieron los dólares y ahorita nadie lo puede bajar se siente el dios y ahí estamos saludos y que vengan un feliz mes de febrero y saludos ah no 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 no